Ahora es momento de descubrir un estilo diferente Un espectáculo lleno sobre todo de excelente música El concepto que escucharás a partir de este momento Viene con el siglo y la calidad de Praderas Neucalpan Estado de México El concepto Porque lejos de ser esto una presentación Es un saludo muy cordial a la gente que ha formado parte A lo largo y ancho de este movimiento musical Porque invadimos la unión americana con el mejor estilo Hoy estamos completamente listos para proyectarte los géneros que tú has hecho un éxito Y sobre todo lo que tú has hecho moda Yo paso de todo Yo quiero ser el que vive en tu sueño ¿A qué dices te amo? ¿A qué dices te amo? Así que es momento de dar inicio El concepto que viene con la calidad y la firma De Praderas Neucalpan, México Esto es King Bosay Bienvenidos a un nuevo episodio que viene con la calidad de Praderas Neucalpan, México Si, a mini thoughts Si, a mini thoughts Si, a mini thoughts